Nos quedamos con eso, nos podemos quedar con el arquero que también tuvo cuatro tapadas decisivas. Centro para Anselmo, Nereo, y después la buscó Puceto, saque de arco, fenomenal Nereo, como para hacerte un monumento. En el 15 de abril, bárbaro Nereo Fernández y no estaba el empate de Federico Anselmo. Esto necesitaba Rafaela, para eso entró Anselmo, es un centro delantero que estaba en el lugar donde tiene que estar el 9. Buen remate, mejor atacada de Nereo. Cambio. Sí señor, el segundo que introduce Madelon se va del campo de juego Bolsico.